Señor alcalde, tercer evento en temas de agua, decirles que hemos venido arrancando y revisando trabajos diversos, verdaderamente diversos en el que hacer, en el tema del servicio de agua. Tuvimos un primer evento donde estamos rehabilitando un tramo de drenaje sanitario, que es muy importante, y luego hicimos la presentación de un proyecto muy importante que traemos para recuperar agua a través de la reparación de fugas que identificamos por imagen satelital. Ahorita estamos aquí, y muy agradecido, en este arranque donde estamos contratando una empresa para que haga justamente la reposición de pavimentos en banquetas y vialidades, derivados de cortes, de reconexiones, de reparaciones, de fugas, de tomas, de descargas. Quisiera explicar el contexto de esto. Una de las principales funciones que tiene la Junta como servicio para los ciudadanos de Celaya, pues es efectivamente el mantener la infraestructura en buenas condiciones. Y eso significa entonces esos trabajos que acabo de mencionar, el tema de cortes y reconexiones, el tema de reparaciones de fugas, el tema de reparaciones de descargas, de identificación, incluso de temas de calidad. Ustedes saben que estamos trabajando aquí cerca de con ustedes en un punto que identificamos de contaminación de agua, que se da justamente en esta cruza entre el agua potable y el agua de la red de drenaje sanitario. Y entonces, bueno, pues es toda una estrategia para identificar dónde caramba se está, resolverla, taparla lo más posible, pues para que nadie sepa nada, ¿no? Es decir, verdaderamente en Jumafa, entre menos sepan de nosotros, parece que esto está mejor, ¿no? Porque quiere decir que el agua está llegando a sus casas, etc. Entonces, esa es la gran trascendencia de esta obra, Ingeniero Javier, el hecho de tener una empresa que nos está ayudando justamente a dejar las calles en mejores condiciones de como las tomamos. Entonces, nos ayudan al tema de la reposición de estas banquetas, pavimentos, etc., para que queden en buenas condiciones. Igual que la obra pasada, pues esta es una obra dispersa, es decir, estos son trabajos dispersos en diferentes puntos de la ciudad. Por eso, pues qué bonito que estamos aquí en San Juanico, gracias por recibirnos. Y estaremos pendientes para que las obras queden con la calidad que se merecen las familias de Celaya. Decirles que estamos y seguimos a sus órdenes en la Junta para cualquier necesidad que tenga que ver con agua potable, alcantarillado, saneamiento. A sus órdenes que tengan un excelente día.